Gracias por recibirme, sé que no sos amigo de las notas, gracias que has dado algunas notas en el fútbol, pero bueno, en este caso hay un tema personal de por medio, así que quiero agradecerte. Si querés arrancamos hablando, recién llegás de haber visto a Diego en su debut como técnico, y bueno, fuiste a la cancha especialmente porque él te lo pidió. Sí, fui a la cancha porque es un amigo, siempre has dicho que es el mejor jugador de la historia, es un gran amigo y creo que debía estar, debe ser lo mejor, sabemos bien, yo espero solamente que lo tratemos bien, porque él ha hecho feliz a tantos argentinos que yo creo que se lo merece. En la previa te dedicó un mensaje, habló con Marcelo Benedetto, dijo que sos un gran amigo, una persona muy importante en su vida. Sí, lo mismo de mi parte, de recíproco, fue un gran amigo, un gran compañero, hemos pasado grandes momentos, algunos no tan buenos, estoy hablando de a nivel profesional como futbolista, perdimos la final de un mundial, a eso me refiero, pero en general fueron momentos muy buenos. ¿Viste la conferencia cuando te dijo que te mandaba un abrazo fuerte y te aguantaba en este momento difícil? Sí, sí, lo vi. Bien. ¿Y qué sentís cuando los amigos salen a respaldarte? Sé que cada vez que le preguntan por mí, sé lo que va a decir, como él sabe lo que diría yo, si me preguntan por él, sea para algo bueno o por un momento bueno o por un momento no tan bueno. Del matrimonio más feliz, el que le dio más felicidades a los argentinos, al matrimonio tuyo con Mariana Ananis que parece llegar al fin, ¿no? Y que fue tapa de revistas, acaparó los programas de espectáculos. ¿Cómo vivís vos este momento? Porque se escuchó mucho a Mariana, pero a vos prácticamente no se te escuchó. Sí. Bueno, con algunos audios sí me escucharon. Pero sabés que no soy amante de este tipo de cosas, los problemas entre dos adultos se tienen que solucionar de otra manera. Esto me pareció excesivo, el tema mediático, como lo llamé yo, terrorismo mediático por parte de Mariana, porque te repito, esto es una cuestión entre dos adultos. Y obviamente, claro que, la verdad que no me gustó para nada, porque parece una carnicería esto. Y es verdad, yo no salí a hablar, entonces da lugar a que se digan infinidad de cosas. Y que una parte, sea la que cuenta una parte, sea la verdad. Y no es para nada así. ¿Estás con Mariana? Porque ella dice que seguís siendo su marido. ¿Hace cuánto no la ves? ¿Cómo es la relación hoy? Yo dije siempre, hace dos años que no nos vemos, o mejor dicho, en dos años nos vimos 75 días. De los cuales esos 75 días fueron hace un año y tres meses atrás. Entonces, me molesta enormemente que ella haya hecho estas acusaciones sobre dos temas. Uno de adicciones y otro de violencia de género. Una cosa son las adicciones, que en todo caso pertenece al ámbito privado, y otra muy distinta, que es la violencia de género, que es algo condenable, sin ningún lugar a dudas. No tengo ninguna duda que es algo condenable. Estoy totalmente de acuerdo, lo dije. Y por eso digo, ok, demostrémoslo en la justicia, como debe ser, si hubo alguna vez violencia de género. Pero con evidencias, con pruebas, con historiales clínicos. Porque, que no va a haber, no va a haber ninguna prueba jamás. Porque nunca cometí violencia de género, ni contra ella, ni contra ninguna otra mujer. Hay que decir que en la justicia no hay ninguna denuncia por violencia de género, de parte de Mariano Anís. Bueno, y por qué, y por qué entonces no hay denuncia. Que demuestren ellos, el abogado, me estoy refiriendo al abogado también, que demuestren ante el juez, y vamos todos a la justicia a ver si es cierto que ocurrió eso. ¿Qué son las fotos que ella mostró? Un certificado de una pérdida de un embarazo, que supuestamente ella dice que fue por un golpe tuyo. Pero la respuesta es la misma que te acabo de dar. Nunca cometí violencia de género, así que no tengo por qué preocuparme de esas fotos. No sé de qué serán esas fotos. ¿Y lo de la pérdida del embarazo? ¿Estabas al tanto de eso? Sí, estoy al tanto. Claro que sí. Tampoco. Te acabo de decir que nunca hubo violencia de género, y entonces eso obviamente no ocurrió. Y yendo al tema de adicciones, te hicieron una denuncia, una jueza ordenó que se te evaluara físicamente, psicológicamente. Y eso es lo que hice, exacto. Fui a evaluarme psicológicamente y físicamente. Hice todas las pruebas que la ley requiere, y me parece bárbaro, porque acá nadie tiene coronita y me parece bárbaro, que deba ir y lo hice. ¿Cuándo fuiste? El miércoles pasado. Miércoles y jueves. ¿Ya los tenés los resultados? Sí, los resultados. Seguramente saldrán a la vista mañana. Ahí está Fernando burlando, él se ocupará de eso, y los resultados estarán mañana. A ver, yo ya sé cuál es el resultado. Él también. El resultado, para resumirlo, es que está sano. Por supuesto. No tiene ningún tipo de problema. No tiene ningún tipo de problemas. Ni de drogas. Ninguno. Ninguno. A vos te parece que un tipo que jugó... O que mejor dicho, mirá, en los últimos dos meses me habré hecho 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros. No de vacaciones, ¿eh? Viajando por trabajo. Viajando por trabajo. Cuando se juegan partidos de fútbol, se dan clínicas de fútbol, charlas, conferencias de prensa. He viajado por todos lados, con exjugadores. Y se juegan partidos. Entonces, ¿qué querés que te diga? Pero te molestó. Claro que sí, porque se daña mi imagen. Y eso, como dije yo, en algún momento, quizás hubo algún exceso en mi vida. Pero eso hace muchos años atrás. Entonces, todas estas acusaciones son fuertes. Y daña mi imagen y obviamente no puedo permitirlo. Pero bueno, ahí está la justicia. La justicia determinará quién es el que tiene.